A la la la, a la la la, si los suspiros volaran, como vuela el pensamiento, no serían tantas mis penas, oye lo digan y tan grande mis tormentos, no serían tantas mis penas, oye lo digan y tan grande mis tormentos, yo no canto porque sé, ni porque mi voz es buena, canto para que no caiga, hay caujaritos tus males sobre mis penas, que yo no canto porque sé, ni porque mi voz es buena, canto para que no caiga, hay caujaritos tus males sobre mis penas, y triste, triste canta la pava, y triste, triste canta la pava, más triste, me pongo yo, hay caujaritos cuando me acuerdo de ti, y triste, triste canta la pava, y triste canta el pauje, más triste, me pongo yo, hay caujaritos cuando me acuerdo de ti, cuando estoy a solas lloro, y en conversación me río, canto para que no caiga, hay caujaritos tus males sobre los míos, canto para que no caiga, hay caujaritos tus males sobre los míos, canto para que no caiga, hay caujaritos tus males sobre mis penas, percentan de las tres recretas más puntuales, x6 WHALLE 충 StAnth Cuando estoy sola yo, en la conversación me río Ay, cosa buena me río, me voy pa'l río Contigo, cosa rica, me río, me río Recuerda, mujer querida A la, 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 la